Línea 1, 2, 3, Bogotá, ¿cuál es su emergencia? ¿Me puede indicar características? ¿Cómo está vestido? ¿Herido con el arma de fuego o a golpe? Te queremos contar que el C4 integra y articula seis entidades distritales. Redacción 1, Redacción 1 de Central. Central de Apoyo San Francisco. 2, 5. 2, 5, 8, 5, 7. ¿El sujeto dónde se encuentra? ¿Sabe si tiene algún arma? El C4 nos sirve a todos. Está diseñado precisamente para poder atender la necesidad de emergencia y seguridad de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción, para que el ciudadano pueda tener una respuesta efectiva. ¿Qué pasa definitivamente? ¿Qué pasa foarte muerte? Gracias por ver el video.